Hay cosas que no me gustan de ti Dices amarme y me haces sufrir No sé qué quieres, me atrevo a decir Que solo quieres burlarte de mí No sé qué quieres, me atrevo a decir Que solo quieres burlarte de mí Me andas buscando y me amargas la vida Con tu indiferencia me quieres matar Deja la vaina y vive tu vida Que todo principio tiene su final Deja la vaina y vive tu vida Que todo principio tiene su final Tú fuiste mi diosa Y fuiste mi vida Pero yo prefiero mujer Me voy a olvidar Pero yo prefiero mujer Me voy a olvidar Y sigue tu vida mujer Que yo no te voy a rogar Y sigue tu vida mujer Porque yo no te voy a rogar Luis Gerardo Aguilar Juan Romo El DJ Gallo Saluda el ñamí compadre Carlos Alberto Claro y Vallenato Pati Rivas Marisárate El bendito colombiano Y el gran Arturo El inmortal Juega conmigo como un muchachito Siempre preguntas pa' dónde es que voy Con tu condición a mí me impresionas Por tu desprecio yo mejor me voy Con tu condición a mí me impresionas Por tu desprecio yo mejor me voy Carlos Chiche Mieles Salúdame al taco a cruz Muchas gracias mi hermano Tantas promesas que escuché de ti Que nunca en la vida te olvidarías de mí Hoy me debilitas y me haces sufrir Nunca pensé que tú fueras así Hoy me debilitas y me haces sufrir Yo nunca pensé que tú fueras así Tú fuiste mi idiota Y fuiste mi vida Pero yo prefiero mujer Seguro olvidar Pero yo prefiero mujer Me voy a olvidar Y sigue tu vida mujer Que yo no te voy a rogar Y sigue tu vida mujer Porque yo no te voy a rogar Para la hermosa Mayra Martínez En Monterrey En Monterrey Bonita